Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la tercera temporada o el tercer volumen de la serie antológica de Netflix, Love, Dead and Robots. Una serie que, bueno, les reitero, son episodios, son cortometrajes de máximo 20-25 minutos que no tienen que ver uno con el otro, es decir, tú puedes verte el sexto episodio de la segunda temporada y después verte el primero de la primera, por ejemplo, ¿no? No son episodios que tengan una secuencia o que tengan una secuela o una precuela, a excepción de una cosilla que vamos a comentar más adelante en uno de los episodios de esta tercera temporada. Pero, bueno, debe de haber como un denominador, ¿no? Por lo menos para que estén dentro de una misma antología y eso tiene que ver con el título. Todos los episodios de las tres temporadas y de futuras temporadas que ya están confirmadas, que están por venir en los futuros años, lo que está en similitud en todos los episodios es que en al menos, o que, bueno, en todos los episodios al menos hay o amor, o hay muerte, o hay robots. En ocasiones se juntan las tres cosas, en ocasiones solamente es una, pero todos los episodios van por lo menos de, o yo que sé, en algún episodio hay muertes, en otros hay robots, en otros hay amor y cosillas así, ¿no? Por eso se llama, bueno, Love, Dead and Robots. Esta serie de Netflix, que, bueno, es aquí, para los que no sepan, esto yo creo que es lo que más llama la atención para aquellos que ya conocen la serie y para aquellos que no, pues creo que tampoco. Y es que esta es una serie producida, bueno, creada por Tim Miller, pero que también está ahí producida por David Fincher, que de hecho en esta tercera temporada David Fincher hace su debut no solamente como director de la serie, sino que también como director de algún trabajo o algún audiovisual animado, porque sí, se me había olvidado decir, si no conocen esta serie, son cortometrajes animados. Hay algo muy interesante con toda esta serie o con toda esta temporada también, que es que los estudios de animación no son los mismos, es decir, en un episodio estamos viendo una animación 3D, en otro una animación a rotoscopía, en otro una animación 2D un poco más clásica, en otro, hay muchísimos, ¿no? Tipos de animación, stop motion, por ejemplo, y eso es algo muy interesante con esta serie ganadora de 11 premios Emmy, que al ser cada episodio tan diferente, no solamente en lo que trata, sino también en la animación, permite que sea una alta gama de variedad. Esto por supuesto que puede ser a su favor en ocasiones de, bueno, estamos viendo distintas historias, distintos tipos de animación, distintos guionistas, distintos directores, distintos estudios y casas de animación, pero pues también esto puede llegar a ser que sea un poco inconsistente en cuanto a calidad la serie. En esta ocasión, ya centrándonos en la tercera temporada, tuve la oportunidad hace unos cuantos días de ver 4 episodios de esta tercera temporada, que tiene un total de 9 episodios en un screener de Netflix. Entre ellos estaban los episodios dirigidos por David Fincher, por ejemplo, y otros que vamos a comentar más adelante, ¿no? No quise subir una reseña nada más de esos 4 episodios porque se me haría un poco injusto para el resto de episodios y tampoco quería decir, no, vi estos 4 episodios y la serie es muy buena, ¿y qué tal si los otros episodios no son tan buenos como resultaban estos primeros 4? Entonces lo que hice fue esperarme a el pasado viernes, que ya se estrenó completa la temporada en Netflix, para poder verlos todos y por fin traerles una opinión extensa y tendida de toda la tercera temporada. Definitivamente el mejor episodio, o por lo menos mi favorito, es el segundo, que sería Bad Traveling, que es el episodio dirigido por David Fincher. Ojo aquí, un dato curioso, el episodio es dirigido por David Fincher, pero es escrito por Andrew Kevin, Andrew Kevin Walker, si no les suena, bueno, es el escritor de la película de Seven, también dirigida por David Fincher y desde entonces no trabajaban juntos Fincher y Kevin, ¿no? Que bueno, Seven, peliculón, obra maestra, todos lo sabemos. Este es un cortometraje probablemente de los más largos de la antología y me quiero centrar un poco en este, porque aquí se nota bastante la mano de Fincher, o sea, es una mano muy Seven, pero también yo la notaba por momentos muy hitchconiana, en el sentido de que sabemos lo que va a pasar, porque desde el principio nos cuentan la premisa y nos cuentan un poco lo que va a llegar a pasar en un futuro, pero es todo el camino, el que está lleno de suspenso, el que está lleno de terror y por supuesto de personajes también muy, muy interesantes. No quiero hacer spoilers, ¿ok? Porque además son episodios muy cortitos, cualquier cosita que se revele de la trama puede llegar a arruinar la sorpresa, pero para los que no sepan es el episodio que transcurre en un barco, ¿ok? Cuando vean el episodio del barco, ese es el episodio dirigido por David Fincher y en mi opinión el mejor de la temporada. Tenemos, me gustaría rescatar estos episodios, Bad Traveling, también The Very Pulse of the Machine, una animación muy, muy bonita, muy hermosa y que es el episodio que tiene que ver con los astronautas, ¿ok? Este episodio es también muy hermoso, muy reflexivo, muy intimista, es un episodio creo que cada una de las tres temporadas hasta el momento ha tenido, ¿no? Como este tipo de episodios de acción, episodios más dramáticos, pero otros muy como muy calmados, muy pausados y que terminas de verlos y dices, híjole, me acaban de dar cátedra, ¿no? Con este episodio y creo que este, The Very Pulse of the Machine, es uno de ellos. También tenemos episodios divertidos. En la segunda temporada teníamos este episodio de Hitler en el que, espero no me bloquee en el video por decir ese nombre, en el que había como distintas muertes de este personaje histórico y que dependiendo cómo moría o en qué tiempo moría, iba a pasar algo en el futuro, ¿no? Como el cambiar la historia. Ahora tenemos uno muy interesante, muy divertido que se llama Night of the Mini Dead, que es un episodio muy cortito, es un cortometraje de stop motion en el que todo está a miniatura y es como un apocalipsis zombie, pero en cámara rápida, todo en miniatura, con explosiones, con humor, con un final muy flutulento, o sea, como que hay muchísimas cosas por ahí bastante divertidas y creo que Night of the Mini Dead también es un episodio que, aunque no será el recordado en un futuro, creo que es muy interesante también de ver. Y otro que también me gustó es el último, Jíbaro o Jíbaro, no sé cómo se pronuncie. Este episodio también es uno de los más, me gustaría decir, experimentales, uno de los más extraños, uno de los más raros, te envuelve de gran manera con un diseño sonoro muy realista, muy de tener muy presente todos los sonidos que transcurren en este episodio, que si no lo reconocen o para que lo reconozcan, es el episodio en el que hay como una muchacha con muchísimas joyas, cadenas, que transcurre como en un lago. Bueno, ese es el episodio Jíbaro con el que se cierra la tercera temporada y que también me pareció uno de mis favoritos. Estuve platicando con algunos amigos y para ellos este no les gustó mucho, que no les cuenta mucho o cosas así, pero a mí en lo personal estaba completamente metido en la historia, en el diseño sonoro, en la preciosa animación. Yo creo que esta perfectamente podría ser mi animación favorita de toda la temporada junto con el de Very Pulse of the Machine. Pero Jíbaro también es un episodio, un cortometraje que me gustaría ampliamente recomendar. Por supuesto que no puedo hablar de todos, ni tampoco muy de manera específica porque no quiero hacer spoilers, ¿verdad? Así que va a ser como un video un poco superficial, pero aún no terminamos porque también, por supuesto que, como les comentaba al principio, y como en las tres temporadas hay episodios muy buenos que demuestran la gran calidad que puede llegar a tener un producto de Netflix en el que participan cineastas y directores y directoras, guionistas muy, muy prolíficos en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Pero por supuesto que también al haber una gran variedad y que cada vez sean un poquito más los episodios que haya, el margen de error en cuanto a los que son buenos y los que son malos pues también como que empieza poco a poco a agrandarse, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos episodios que me parecen malillos, me parecen un poco malos. Por ejemplo, el episodio de Swarm es el peor en mi opinión. O sea, una animación ya de entrada. Pasa algo con Left Dead and Robots y es que no hay episodio con este tipo de animación que me logre gustar. Y es el tipo de animación de videojuego, pero no videojuego de ahorita, ¿no? No un Red Red Redemption, sino un juego de PlayStation 1 o de PlayStation 2. O sea, como los gráficos sin renderizar completamente, los gráficos como muy, muy feos, muy falsos. Y yo creo que ese tipo de episodios a mí en lo personal no me llega a gustar ya de entrada desde la animación. Pero lo peor es que en la propia historia y en la propia tesis que nos quieren contar pues tampoco hay algo muy interesante que nos quieran contar. También tenemos por ahí In Vaulted Halls Entomte. También otro episodio de Soldados. Un poco... A mí en lo personal como que los episodios de Soldados tampoco ya no me empiezan a gustar demasiado. Como que se vuelven muy repetitivos y muy reiterativos. De la misma manera, por ejemplo, tenemos Kill Team Kill. Que es un episodio con una animación un poco más interesante, un poco más bonita y un poco más llamativa. Pero al final de cuentas sigue un poco la misma línea de los soldados que están enfrentándose a un enemigo, ¿no? Por ejemplo. Y como que no... Ya me parece un poco reiterativo. Me gustaría ver más cortometrajes como el de Night of the Minidead. Que son divertidos, chiquitos e interesantes. O unos más reflexivos como The Very Pulse of the Machine. O ya directamente episodios que me vuelven en la cabeza como Back Traveling de David Fincher. O Jibaro, ¿no? Pero son algunas cosillas que tengo como para comentar así de la temporada. Para que ustedes más que nada vayan y se animen a ver esta tercera temporada que está ya disponible en Netflix. No nos vamos sin comentar lo que había dicho al principio. Que hay en esta tercera temporada un episodio que sí sigue la línea de un episodio ya visto en la primera temporada. El primer episodio de la primera temporada era uno llamado Three Robots, ¿no? No recuerdo el subtítulo. Pero era un episodio de estos tres robots característicos ya de la serie Love Dead and Robots. En el que los gatos como que empezaron a dominar el mundo y ya no hay humanos. Es un mundo post-apocalíptico. Un poco de crítica social con humor, con sátira. Y bueno, es el primer episodio de la primera temporada. El primer episodio de la tercera temporada es Three Robots Exit Strategies. O sea, una especie de continuación de aquel episodio. Y eso es la única vez que ha pasado en esta serie antológica. Entonces, no sé. Hay algo como muy curioso. Ni el primer Three Robots ni este segundo Three Robots a mí me llegan a encantar. O sea, entiendo lo carismático que puede llegar a ser el episodio, los personajes y por supuesto la animación. Pero no me parecen los mejores, ¿no? De sus temporadas ni mucho menos los mejores de la serie en general. De hecho, el mismo motivo del por qué decidieron como reutilizar estos personajes una temporada después. Pues, me parece un poquito como de... Puede para muchos ser como el guiño o la marca de la serie. Pero para mí yo lo veo un poco como nos quedamos sin ideas, ¿no? Para seguir con más personajes o más historias. Pero, en fin, damas y caballeros. Eso es todo por mi parte para la tercera temporada de Love, Death and Robots. Lo más importante es qué opinan ustedes. Si ya la vieron, les gustó o no les gustó. Y por qué, dejenlo abajo en los comentarios. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Muchísimas gracias a David Cavazos por formar parte de la familia de Patreon. Y permitir así que sigamos generando contenido en el canal.